La Defensa Pública continúa la coordinación con varias comunidades del país para la colocación de estaciones virtuales con el fin de lograr mayor acceso a la justicia. Para este 2022 se espera lograr la apertura en las zonas como Bahía Draque, Salitre y Cabagra, así lo informó el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, ante la Comisión de Familia. Actualmente las estaciones virtuales en zonas como Tarrasú, Puerto Jiménez, Osa y Zambito de Cotobrús, entre otras, han generado resultados muy positivos. Dentro de los datos revelados se encuentra que en la zona de Los Santos, 297 personas utilizaron el servicio de pensiones alimentarias de manera virtual en el primer año de funcionamiento. Y en Puerto Jiménez, en el Cantón de Golfito, 30 personas en el periodo de mayo a diciembre de 2021. Según se registra en Osa, 39 personas se acercaron a la Defensa Pública de manera virtual entre julio y diciembre. Y en Zambito de Cotobrús, 48 personas en esos mismos meses. Dichas estaciones permiten que personas defensoras públicas que se encuentran en el área metropolitana o en cualquier parte del país se conecten con estas personas usuarias de estas localidades de la región brunca y así interpongan una demanda o bien puedan dar seguimiento a un expediente, evitando así gastos en tiempo y dinero para trasladarse hasta los tribunales de justicia más cercanos a recibir el servicio público.